Una balancera dejó de saldo dos personas muertas en la carretera federal Acatzingo, Ciudad Cerdán. Ambos hombres eran miembros de la misma familia. Hasta el momento las autoridades ministeriales aún indagan sobre el móvil de este crimen y la identidad de los homicidas responsables. El ataque armado ocurrió durante la tarde de este jueves cuando un grupo de personas armadas interceptó a los ocupantes de un vehículo comenzando un enfrentamiento. Según testigos, eran por lo menos seis las personas involucradas en este evento sangriento. Sin embargo, solo los dos fueron las víctimas fatales, mientras que el resto huyeron de la zona. Es importante destacar que las dos víctimas mortales de este caso son miembros de una misma familia y, según los pobladores de la zona, ambos serían miembros de grupos delictivos locales, por lo que ya se analiza este acontecimiento. De manera inmediata, vecinos de la zona llamaron al 911 y reportaron lo ocurrido a las autoridades. Agentes de la policía municipal y policía estatal acudieron hasta la escena del crimen donde encontraron el cadáver de un hombre tendido sobre el asfalto en vía pública, mientras que el consanguíneo de este afectado se encontraba sin vida a bordo de una camioneta particular. Algunos testigos aseguran que el enfrentamiento armado no duró más de cinco minutos, pero que se ejecutaron múltiples disparos entre ambos grupos delincuenciales. Hasta el momento se desconocen los bandos delictivos a los que aparentemente pertenecen los involucrados y el tipo de actividades a las que se dedican en la zona del Triángulo Rojo. Personal de la Fiscalía General del Estado se mantuvo en el punto de encuentro donde se desarrollaron las pesquisas y el levantamiento de cadáveres.